Señores, hoy queremos felicitar y desearle a cada uno de ustedes, público televidente, feliz navidad y próspero año nuevo. A todos. Recuerden que este es el complot. Bien. Compró en la casa. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Señores, el día de ayer soltamos la entrevista que le hicimos aquí a Mestizo Is Black. Acontece que a los minutos de soltar la tiradera, mi hermanito Rochi RD hizo un comentario en la tiradera. Todo el mundo se quedó, oh, oh. Léelo, ingeniero. Rochi, Rochi, en uno, en uno de los, de las cosas que nosotros tuvimos, que es Tóxico Post, en Instagram puso el siguiente comentario, a Tóxico. Oye, a Tóxico le dice, ¿quiere guerra? Vamos a tirarnos tú y yo para ayudarte. O sea, él lo va a ayudar. Antes de, antes de, la razón que él respondió fue porque Tóxico lo retó y le dijo, eh, ¿qué es lo que es? Porque él estaba tirando el nuevo talento. Y él dijo, de vez de tú tirar el nuevo talento, porque tú no le respondes a la tiradera. Tóxico lo retó. No, Tóxico lo retó para que responda y se enganche. Y se enganche ahí en lo de Ancángel. Exactamente. Tóxico lo retó. Entonces él le dice lo siguiente y le dice que si quiere guerra, vamos a tirarnos tú y yo para ayudarte. Para ayudarte ahí, oye. Rochi lo va a ayudar. Y le dice también que no involucremos los amigos ni que hagamos coro con nadie. Solamente ellos dos. Yo entiendo yo, de parte mía, que ese esposo está de más. Porque a usted lo que se le pidió fue que le responda Ancángel, que se enganche ahí, que demuestre que usted lo que es un liricita. Él dio un consejo. Demuestre. Tóxico le dio un consejo. Tóxico, porque Tóxico no está en música. Tóxico está en empresario y cosas diferentes. Sí, Tóxico sólo escribió ahí. Tóxico le pone lo siguiente. Vamos a leerlo también. Léelo, léelo, léelo. Vamos a leer lo que dice Tóxico. Se lo vamos a ver en la pantalla ahí. Dale. Eh, Tóxico le responde. Rochi, acuérdate que para mí ese es mi arte más brutal. La tiradera. Es mejor que le respondan Ancángel. O sea, vuelve y lo aconseja. Es mejor que le respondan Ancángel que eso entre tú y yo no sale. Tú sabes que lo que es conmigo. También él le puso como que yo lo que estoy en mi negocio. Que la música no está dejando cual. Él le pone a sí mismo que es lo que está en finanzas. Él no le ve número a la música. O sea, Rochi, entonces creo que lo que está es en cuarto. O sea, que Rochi está en buscar chismes. Responderle a la gente que comenta. Pero no en tirar. ¿Por qué? Yo pienso que él lo que lo tiene enfrenado. Los boricos. O sea, no es. La carrera de Rochi siempre se ha basado en querer tirarle. En querer como que él es el que más que tira. Sí, pero también yo tengo entendido. Yo tengo entendido. A él lo tenían como frenado para que Anuel tire. Para que se dé esa tirada de entre ellos. Yo lo que me digo es Anuel tiró. Que vamos a hablar de eso también ahora. Exacto. Anuel tiró. Y vamos a ver qué pasa. Si Rochi responde. Pero Rochi también te ha escribido algo a ti. Sí, porque yo no le hago caso a eso, Rochi. Ahora, ya que no se va a dar lo del Tocicro y Rochi. Vamos a suponer que se diera. ¿Tocicro y Rochi? ¿A quién tú defiendes? Vamos a ver si tú eres duro. Porque tú defendiste a Rochi ayer. No, no. Es que no. Ok. Yo defendía. No, yo defendía a Rochi. Yo no pensé que no. No. Dale. Pero trayectoria, trayectoria, my brother. Y es una realidad de que Tocicro está aprobado de que en tiradera el tipo es una máquina de cotorra, tal y como dice su esloga. Siento dudas. Siento dudas. ¿Entiendes? Siento dudas. Siento dudas. ¿Di que no? Siento dudas. No, es que yo no puedo decir una vez de aquí. El jefe siempre gana. Señores, eso es lo que yo digo. La hipocresía no es buena. Míralo a él. La hipocresía no es buena. Míralo. Cuidado con lo que tú dices. No, cuidado con lo que digo no. Y ustedes saben que yo no me equivoco. Todo el mundo sabe. Que Tocicro es Tocicro. Él no está cantando porque no le da la gana. Rochi, tú eres duro. Pero ahora mismo te convertiste en niña. Tienes pamper puesto. Ya tú sabes. Porque es que. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Y lo dije ayer. Parece que te dieron sin vaselina. ¿Por qué? Franchi. ¿Por qué perder tiempo? Dice que queriendo. Dice que ahora. Dice que está haciendo comentarios. No, y escribiéndole también a Franchi. Por otro lado. Ya que me tomo el atrevimiento. Porque mi amiga aquí. Hizo una mención ahí. Ya se va a quedar público en el aire. ¿Lo digo? Dilo, dilo. Dilo lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo también. Le dijo a mi amigo Franchi. Yo le aconsejé. Usted le dio un consejo. Y él le dijo. Coño, yo lo digo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, diablo. Es que es un fresco. Te pasate, loco. Tú te pasate. Cuando la mujer tuya. Yo le puse algo. Cuando le responda al cángel. Lo que dice Masha. Apóyame y te lo. Eso mismo. Cuando le responda al cángel. Yo le digo a él. A ver si quiere. Borón. Rochi. No nos estás representando como tal. No nos estás representando como tal. Y por eso es la desesperación. Y la preocupación. De todo el mundo de República Dominicana. Porque tú nos representabas. Sí, pero eso no fue la pregunta. Lo que la pregunta fue en una tiradera. En una tiradera. Yo voy. Aunque me vaya por un hoyo. Yo voy a Toxicrow. Ya. Qué lambón. Dígame lo que usted quiera. Ya. Tú. ¿A quién tú vas? Ok, ok, ok. ¿A quién tú vas? Ok, ok, ok. ¿A quién tú vas tú? Tú. Ustedes tienen que buscar el contenido donde yo digo que Rochi. Pero tú lo acabas de afirmar hace ratico. Yo dije que Rochi es duro. Yo dije que Rochi es duro. Que debe de responderle al cángel. Debe de ponerse esa corona. ¿Y si no tiene con qué responder? Bueno, pero eso es lo que yo dije. Ahora. Ahora tengo en tiradera. Yo soy más duro que tú, Rochi. Ahora, ahora, ahora. Una tiradera. Una tiradera de él y Toxicrow. El mundo se acogió a la demanda para él. Señor, una tiradera de él y Toxicrow. Es una realidad de que Toxicrow se lo lleva. Porque es que la experiencia no se... No, no, claro. La experiencia no se improvisa. Yo te voy a decir algo. La experiencia no se improvisa. Yo no se la he dado a ninguno. Pero ese no. Hay que ver si se da... Si se tiene esa guerra a quién gana. Porque está difícil. Es que no se le va a dar a él. ¿A quién tú coges? ¿Toxicrow o Rochi? Ya lo dijo. Él no ha dicho. De elegir uno, de elegir uno. ¿A quién tú le dirías? De elegir uno, porque hay que elegir uno. Coño, que está difícil. No, no está difícil. Sí. Es que él se enfrentó. No, no, no. Oye, el Toxicro se enfrentó. Oye, el Toxicro se enfrentó en su tiempo con el máximo exponente a nivel de tiradera que fue con Lapis. Y tuvo ahí. Yo creo que le ganó en... Fue una tiradera muy reñilla. Muy reñilla. En ultimato le dio durísimo. Muy reñilla. Tú sabes, te digo porque me voy a ir con Toxicro porque Toxicro le puede ganar. Y te voy a decir por qué. El tipo tiene. No, no, no. Es que Rochi tiene más cola que le pisen ahora mismo que Toxicro. Pero mil veces. O sea, es que en una tiradera lo que te va a dar es lo que hay en la calle y lo que se oiga. Lo que suena a todo. Y le va a dar duro. O sea, que... Lo negativo es lo que le va a dar un pela madre. Y Toxicro ahora mismo es negativo. El Toxicro ganó de 5 a 0. Y estoy diciendo porque Toxicro le puede ganar. Claro. Le va a dar con el sonido de Mami Jordan. Es lo único que puede darle. No, no. Y no hay nada. Yo lo que digo es que Rochi se vio bien mujercita al contestarle a Toxicro y no contestarle al Arcángel. No, es lo que yo pienso. Muy mujercita, demasiado. Es como que... Esa corona y demuestre. Así como usted le dio durísimo a... A tal Pucho. Usted agarra... A un loco hoy. A un loquito. Usted agarra y se pone esa corona con Arcángel. Y usted le demuestra a Arcángel que él no es de nada. No, yo pienso que... Que el que sabe a usted... Yo creo que a Rochi lo frenaron. Mire. Claro. Déjenos ese pleito aquí primero. Entre Anuel y Arcángel. Pero ya... ¿Tú crees que se va a subir en un tema? Ya dejen de hablar del guaco. El guaco que está en fiesta. Pero el guaco... El guaco tú crees que se sube en un tema. Ahí es donde uno viene. Le dice lambón. No, lambón. Y dicen que le están dando con los dos mismos a uno. Con lambón. Que lambonazo. Yo tengo los punchlines. ¿Tú dices que la tía de Anuel está más dura que la de Arcángel? Que la primera... Que la primera no. Primera ganó Arcángel. La segunda. La segunda ganó a Anuel. La tercera no ganó Arcángel. Barón. Yo tengo los punchlines. O sea, tú defines... Te voy a decir algo antes de que tú lo digas. Lo que dijo el ingeniero Guzmán. Los lives de Anuel. Está más dura que la tía de Anuel. Está más dura. No, no, no. Daniel O'Ponchon. No, no. Daniel O'Ponchon. El live que hizo Anuel después de la tiradera está más dura que el mismo. El mismo tiradera. Socio, Anuel tumbó la tiradera de él. La tumbó. Con el live. Con el live. Sí. ¿Por qué? Porque en el live él dijo cosas más eficientes que lo que dijo en la tiradera. Se le veía más rabia, más... ¿Qué pasa? Dame algo notorio. Dame algo notorio. Mira, yo tengo un par de punch. Aparte que el coro estuvo muy bueno. Dame algo notorio. Ay, a mí no me gustó ese coro. Sí. No, estaba muy... No se entendió nada. Dale, dale. Dale, dale. Estaba muy duro. Dale. Entonces tengo un punch. El primero que él tiró. En paz de cáncer, Justin. Acuérdese que el cáncer dijo que el que menciona a Justin... Yo quería escucharlo ver en la voz de él. No, no, no. Que lo lea, 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 lea. Valle, no me está con copia. No se entiende nada. Por eso mío, para que se entienda, yo lo escribí. Dale, dale. Dice, en paz de cáncer, Justin. Pero en PR se mata gente todos los días. Tú dejas de estar gritando justicia usando a la policía. O sea, él es chota. Ahí se lo dijo. Eso. Él se está refiriendo ahí, cuando él va con la mamá, todos los días a la fiscalía y eso, hablar sobre el caso de... Ese es el mismo argumento que utilizan la mayoría de los boricuas. Los boricuas todos dicen chota uno con otro. Todos dicen chota uno con otro. Todos son chota. Al final... Y lo único que tienen en contra de Arcángel es eso. Porque Roche también dijo lo mismo. Dijo, tú eres un chota. Eso fue lo único que le dijo. Esa es la ofensa más grande de los boricuas. Que le digan chota. Tal vez no de los boricuas, sino para Arcángel. También, claro. Eso es la calle. En realidad, los códigos de la calle que hablan eso. Yo me fui preso por pistola porque estaba en guerra. Tú te fuiste preso por darle a tu esposa en una pelea. Ese, ese, ese... Ese poche no me gustó. Yo lo entendí, ese. Ese me gustó. Ese yo lo entendí. Ese estaba muy duro, muy duro. Ahí se la bajó, se la bajó para esa. Sí, medio duro. Acuérdate que él le dijo... Él es de la calma, Arcángel. Las familias son de la calma. Él dijo, en la calma nunca ha guerrillado con nadie. Eso no es un barrio, no es un caserillo. Es una mierda de calle. Tú sabes que, por ejemplo, que yo soy de Invivienda. Y una gente me diga, dice, no, pero es una mierda de Invivienda. O sea, es que... Pero ya tú sabes que a nadie nos lo puede meter por ese barrio ni quien le paga. Hay bobo. Tú sabes que hay bobo. Hay que tener bien puerto para tú tirártela a un pueblo. Sí, porque son borrugos. En Puerto Rico las cosas son... Sigue, sigue. Son media jodonas en Puerto Rico. Hay uno larguísimo que dice, deja que yo te vea y va a pasarte como el alfa. Es el del alfa. Ahí le tiró al alfa. Ahí es donde tú al alfa. ¿Qué es lo que...? Te voy a decir la realidad. Lo más relevante que yo veo en esa vaina fue lo que le tiró al alfa. Tira, tira. Deja que yo te vea y va a pasarte como el alfa. Que le metí a Pinto y a Blas en el lobby de su casa. Pobre... Pinto fue el que habló. El que habló y que... Sí, que dijo que mentira. Que no pasó nada. Que fue mentira. Creando racismo con todos los bodies. Tú estás loco. Yo te puse dinero en los bolsillos cuando estabas roto. Me fantamiaron. Me bajé del carro y a correr los Lakers. Corrieron como si vieron a Undertaker. Seis contra uno y no pudieron prenderme. Dura, dura, dura. O sea, es una situación que pasa. Esa... Para mí, mira, mira. Eso fue un día que pasó eso. Eso pueden ponerte una denuncia. Mira, la tiradera fue Ancángel, ¿verdad? Porque él mismo se choteó. Él mismo se... Sí, él mismo está diciendo. La tiradera fue Ancángel, ¿verdad? Y lo más duro que yo vi en esa tiradera fue el porque él le tiró al alfa. Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la relación entre Alfa y Anuel no es como se vende. Porque se vendía de que ellos eran paneo. Claro. Entonces, ahí se vendía. Hay que irse a lo profundo. Sí, pero se vendía de que ellos eran paneo. Sí, pero yo lo que él... Y mira ahora. Le dijo lambón también. Le dijo lambón y le dijo que los tiros dio. Porque prácticamente... En el live, él dijo que el alfa es un lambón, amigo. Sí, pero prácticamente los tiros que le dieron al carro del alfa en Miami. ¿Te acuerdas? De una reunión que tenían como jugando balonceto. Sí, sí. El Royce Royce. El azul. Estaba él, estaba Nicky Young. Ese día que le entran a tiro al carro. Prácticamente Anuel está diciendo que fue su gente, que fue con él. No, no, no. No, hay que ver. Eso es lo que dice ahí. No, no, no. Realmente no. El Pinto, el Pinto hubiera dicho que fue ese día. Exactamente. El Pinto habló como que fue una... Ellos fueron y hablaron y pasó algo. Ah, como que hablaron. Sí. Yo te voy a decir algo. Ok. Esas punchlines están bien duras, pero el delivery de Anuel en ese dos tiempos estaba demasiado malo. No se entiende, no sé. No hay más. Es lo que estaba neta. Yo estoy esperando algo importante, dale. Espérate. El que me ha gustado. No, no, mira. Ahí en lo del Alfa hay una vaina que hay que prestar atención. Que le dice, creando racismo con todos los bodies. Es que eso es porque le apagó el sonido. Acuérdate que cuando tiran el álbum Los Dioses. Cuando tiran el álbum Los Dioses. Él compró el Bugatti. El Alfa sube la vaina del Bugatti, le apaga el sonido al álbum y el álbum se decula. Y él no compró el Bugatti. Fue una foto nada más. Sí, fue una foto que subió como inspirado que iba a comprar el Bugatti. Entonces no quedó ahí. Le tiró lo más reciente. YouTube ahorró tus views. Eso no se compra ni se vende. No compre más stream, cabrón. No engañes más a tu gente. Es a usted que te está engañando. A ti que te está engañando. La mía del Alfa. Es a usted que te está engañando. Pero eso sale al aire ya que el Alfa compra streams y views. Señores. Eso ya lo sabemos. Le voy a desigar. Le voy a desigar. Eso ya lo sabemos. Señores, aprendan algo del industria de YouTube. Si el Alfa hubiera comprado view, como se está diciendo. Me imagino que le bloquean el canal. Bloquea. Le borran el canal. Me imagino. No, no. No está bloqueado. No está bloqueado. No está bloqueado. El canal del Alfa no está bloqueado. Entra. Entra. A ver si no entra. Tú sabes que te ponen un strike. Él tiene un strike. No es strike. Te borran el canal si tú compras view. Los detrás no se ponen así. Los detrás se ponen cuando tú copias una canción de una gente y esa gente te manda. Hermano, le borran el canal. Si no, pregúntale a todo el que jode con YouTube en este país. Eso no es lo loco, mi hermano. Está bien. Seguimos. Cuenta las veces que botaste a Yossi de tu casa, su hermano. Porque me defendía cuando tú a mí me tirabas. Fravi me hablaba. Coño, Emma. A ver si lo buscaba. Y yo lo ayudaba. Yossi me decía, Austin no cambia. O sea, su hermano. Le decía, oye, pero fulano no cambia su hermano. Sí, eso es un recurso vago. Porque él quiere decir como que el mismo hermano lo apoyaba a Noel en vez de a su hermano. Decía. Él dice, ¿por qué cuando él estaba vivo? Te aconsejaba y no te importaba. Y a conveniencia del álbum, lo pusiste en la portada. Lo pusiste en la portada. Lambe, yo nada más respeto a tu hermana. Mencionaste a mi hija. Y yo que igual, o sea, y lo que igual no es ventaja. Lo que igual no es ventaja. O sea, yo menciono a mi hija. Tú vas a mencionar a tu hermana. Pero tú no quieres que te la mencione. Hay que aclarar algo. Después de la muerte de Justin, que en paz te descanse. Alcán en la maravilla ha dado un cambio de 360 grados en su vida, en su forma, en todo. No es el mismo. No es el mismo. Entonces, para mí ese postline no va. ¿Y qué hermanos no tienen problemas? Todos los hermanos no tienen problemas. Entonces, él diciendo eso como... Es lo que se quiere referir como que se... Eso es como vago, como... Que en vida no le hizo caso, pero... No, como que el hermano, como que el hermano, en vez de apoyarlo a él, a su propio hermano, pues lo apoyaba a Noel. Eso es lo que él quiere decir ahí. Él quiere decir como que en vida. No le hacía caso al consejo. Pero cuando murió, ahí se está sacando provecho a ese hermano. Dice la dos cosas. No, es que le pasa a mucha gente. Dice la dos cosas. Los vios no son iguales. No, claro. No son iguales. Señores, es que estamos hablando de una gloria. Es de una gloria que estamos hablando. Es de Arcángel, my brother. Entonces... Es de Arcángel, es. El último que yo pude poner aquí que trae controversia es... Fentanilo no. A mí me gustan las piquis. Pero tú todos los días te bregas la leche de Nicki. Acuérdate que la exesposa de Nicki es la esposa de Arcángel. Es la esposa de Arcángel actual. Ah, le dio por ahí también. Sí, sí. Otra vaina que no va... Eso no va a eso. Todos ustedes son disparates ahora. Ahora, el me importa. Es que hay una cotorra... Está duro, está duro. Está duro. Está duro. Es diablo con esas lambonas. Vamos, vamos. A ver, te voy a hacer la... El punchline, como yo te dije. ¿Te gustó? Y el coro muy duro. Oye, y el coro está duro. No le entendí. ¿Te gustó? No le entendí. No le entendí. No le entendí, pero yo te lo quiero ir con él. Es que, es que mira, ok. Yo te lo leí, como tú lo entendías. Ok, pero que cuando él... Mira, yo tuve que escucharla como algunas seis veces. Y todavía escuchándola, no tenía flow, no tenía piquete. Para ir descifrando lo que él decía. Tú tuviste que ir en Google y buscar letra por letra, ¿verdad? Real, real. ¿Tú tuviste que escribir? Real. ¿Tú tuviste que escribir, verdad? Escuchaba el aparato. ¿Tú nada más tienes su punchline? Ey, no se entiende. Eso es lo más relevante. Lo que yo dije. De la edad de Anuel, Alcán. Los punchline tan durísimos. Como tú lo leas ahí. Pero cuando él lo dice, no se entiende. El delivery está va a terminar. No se entiende. ¿Quién va ganando? Bueno, espérate. Antes de que salga la última... O sea, que salió... Antes salió la respuesta de Ancángel. Yo pienso... La primera... Ancángel se lo llevó... El primer round. Ancángel se lo llevó en el primer round. No. Yo digo que no. Yo digo que no. Está en empate. Ancángel se lo comió con yuca. Señores, en el primer round, en el primer round, Ancángel se lo lleva, pero por mucho. Porque él quedó muy por debajo, my brother. Él es que no se entiende. El mismo Ancángel le adivinó que él venía con... Choco, 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 choco. Se lo adivinó. Con los dos tiempos, es verdad. ¿Y por qué duró 10 minutos? En el live. En el live duró como 5 minutos y hizo más impacto que en el live. Se fue más viral. Se fue más viral, fue más duro. Lo que pasa es que yo pienso que esa canción no era una tiradera y él la convirtió. Era como un desahogo. Era, no. Que si él lo había dejado en 3 minutos. Primer verso y segundo verso parecía una canción normal. No era una tiradera. Él seguro la tenía en el estudio. Bueno, si él lo había dejado. Si él lo hubiese dejado eso. Si él lo hubiese dejado eso en 3 minutos, quizás. La gente lo copia más. Lo que pasa es que eso pasa con artistas que tienen tiradera. Entran en el estudio. Un coro larguísimo. Esa canción me gusta. Porque los primeros dos versos, él no le está tirando a nadie. En los primeros dos versos, la tiradera no se especifica que es para Arcángel. Sino que él está tirando. En los primeros dos versos, un desahogo. Exacto. Porque ahí en los primeros dos versos, él habla de Fabián. Más de Fabián que otra cosa. Esa canción estaba. Yo pienso que esos dos versos estaban. Ahora. Después del tercero, que él le baja. Él le da para el otro punto. Está bien. Porque ya estamos hablando mucho de lo mismo. Sí, en conclusión. ¿Quién va ganando? Dale ya primero. ¿Quién va ganando? ¿Alcángel? Dale. ¿Alcángel? ¿Alcángel? Está empate. El albón este, Anuel. Está empate. Está empate. Está empate. Está bien empate. Yo digo que Arcángel. No, está empate. Por mucho. ¿Cómo podemos dar? Sin vaselina. Ok. Señores, está buena la tiradera de Anuel está buena. Señores, porque seamos, amistamos. No, es que yo no he dicho que está mala. No, usted dijo que está mala. Yo dije que no le entiende. Que no se entiende, pero tú estás hablando, tú estás sacando conclusiones. Pero tú hay que escucharla como seis veces para poder entenderla. Eso le conviene a él. Entonces, al final, al final, no superó. No superó. Es mi conclusión.